¡Macarrulla, no queremos bulla! ¡Fuera Macarrulla, no queremos bulla! Si así de esta manera llegan los reclamos de renuncia de Lisandro Macarrulla aquí a la ciudad de Nueva York, el Grupo Acción Rápida Nueva York y Somos Pueblos USA y otras organizaciones están exigiendo la destitución y luego investigación de su cargo en el entendido de que las cinco empresas que participaron en la construcción de la nueva cárcel de la Victoria está Mac Construcciones vinculada al ministro de la Presidencia. Por eso ellos, en voz alta, están pidiendo la renuncia de este funcionario del gobierno de Luis Abinader. Nosotros estamos pidiendo la destitución porque nosotros no nos sentimos confiados que como ministro de la Presidencia haya una persona que esté siendo cuestionada, que esté siendo involucrada, porque esa persona tiene acceso a vendernos el país si es necesario. Se le están dando pañutivas al asunto. Si con Faña se actuó con Mano Dura, si con el administrador de la lotería se trabajó con Mano Dura, si con Kimberley se trabajó con Mano Dura, pues con Lisandro Macarrulla no se puede hacer una decisión. Don Macarrulla tiene que salir del palacio. Y eso es lo que nos motiva a nosotros a estar aquí porque ya este pueblo se jartó, ya este pueblo se levantó. Han señalado que de no materializarse su pedido van a convocar nuevamente a manifestaciones a los dominicanos exigiéndole al presidente Luis Abinader la destitución de Lisandro Macarrulla como ministro de la Presidencia. Estoy transmitiendo directamente desde Nueva York. Manuel Ruiz, ahora nuevamente retorno contigo para que continúe con más noticias.